En Oriente Noticias seguimos trabajando de la mano de la comunidad, haciendo visibles todas las problemáticas y necesidades. Y con la comunidad ya están listos nuestros periodistas. Se encuentra nuestro compañero Carlos Cárdenas en el barrio Balconcitos de Bucaramanga y también Richard Quiñones en la capital norte santandereana. Saludamos a esta hora a nuestro compañero Carlos Cárdenas. Carlos, muy buenos días y cuál es la situación que se presenta en la capital santandereana. Hola, ¿qué tal? Cordial saludo para todos. Pues sí, efectivamente me encuentro en el sector de Balconcitos, metros adelante del viaducto La Novena, antes del ingreso al sector del Mutis. Lo que encuentro a mi espalda en ese momento es un lote que hace más o menos un año, año y medio, la comunidad del sector de Balconcitos lo recuperó de la indigencia, de la inseguridad, de la drogadicción. Afortunadamente, pues la alcaldía realizó una inversión que supera los 300 millones de pesos para un inmobiliario urbano, para zonas de recreación, pero desafortunadamente, desafortunadamente la constructora, luego de un año de iniciar obras, no ha entregado este trabajo. Los trabajos están lentos y la comunidad está exigiendo celeridad en este sentido. Se encuentran con nosotros en estos momentos varios líderes del sector de Balconcitos, entre ellos Julio César Ortega, que él es el presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Balconcitos. Bueno, Julio, un año lleva y aún no le dan respuesta a la comunidad. Muy buenos días para todos los televidentes. Sí, nosotros llevamos un año en la espera. La obra empezó en el mes de octubre del 2019 con presupuesto participativo del 2017, en el cual se tenía que entregar el 31 de diciembre. En ese momento no hubo la entrega, ya llegó el ensamble entre la alcaldía saliente y la alcaldía entrante y se nos dijo que arrancaban obras en el mes de marzo. Arrancaron marzo con 15 días y llegó la pandemia. Se paró totalmente, hubo dos meses de para y volvieron a iniciar. Cuando volvieron a iniciar, se nos dijo que se entregaba el 4 de julio. Y ahí sucesivamente nos han llevado en este trayecto. Como ustedes pueden ver, la obra no está totalmente terminada y el consorcio que es supuestamente Pereira es lo que nos tiene actualmente en ese trámito. Hemos hablado con Interventoría, Interventoría ha hecho la gestión, hemos mirado de igual manera, de igual manera lo tenemos con la alcaldía de Bucaramanga que ha hecho todo lo imposible para que estos señores se pongan y entreguen como debe ser. Sí, nosotros sabemos que no se puede utilizar, Carlos, pero sí al menos que se dé una nueva vida y mire cómo está eso. ¿Qué describimos aquí, Julio? ¿Qué vemos en estos momentos? Todavía los andamios, esto está a la espera de que la comunidad lo pueda disfrutar. Sí, Carlos, es lógico, como tal, la inversión fue para hacer unos senderos peatonales y ahora hicieron estas partes de colmenas en las cuales unas llevan forradas en techo poli... ¿Cómo lo vemos? Y otras, pues no, pero de igual manera se nos había dicho que entregaban el 9 de diciembre. Pero ustedes, como pueden ver, esto no va a ser posible para esa fecha de entrega, Carlos. Hay otros habitantes del sector de Bucaramanga que nos acompañan aquí. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Muy buenos días, Alonso Rodríguez. Don Alonso, pues esto, al 9 de diciembre es posible que entreguen esto que les han dicho la administración. La verdad, esto ha sido un engaño porque han quedado entregar mes tras mes y hasta la presente estamos en espera de eso. La constructora parece que es la demorada, ¿no? Porque la alcaldía ha cumplido por lo menos con las inversiones. Sí, señor, la alcaldía ha cumplido, pero la constructora es la que está fallando bastante porque siempre nos han dicho que dentro de un mes, dos meses, tres meses, ya, mire, estamos terminando el 2020 y nada que nos entregan. Entonces, nosotros estamos con ganas de ya estrenar este parquecito que gracias a Dios lo pudimos recuperar de todo el problema que había, la problemática que teníamos. Inclusive, ya, digamos, la parte del gimnasio se nos está deteriorando porque como no ha tenido uso tampoco y ya el clima que hemos tenido pues ha dañado mucho ya el color de los productos. Tenemos otros habitantes del barrio Balconcitos. Al estar esto aquí en este sector sin uso, con las obras lentas, ¿qué ha pasado con la seguridad de la zona? Pues se ha incrementado, la inseguridad se ha incrementado y viene mucho delincuente. Esta es la información que nos ha entregado aquí los habitantes del sector de Balconcitos. Quiero que observemos por última vez la problemática que tiene este sector. Ya se abre la puerta, está abierto al público. Como dice nuestro último invitado, hay algunas personas que generan focos de inseguridad ante el descuido de esta zona, ante las obras tan lentas, la comunidad del sector de Balconcitos le ha solicitado a la alcaldía de Bucaramanga que le exija al constructor que por favor avance, acelere los trabajos de esta obra porque pues la comunidad lo necesita para el disfrute y para que se pueda aprovechar una zona que fue recuperada de la inseguridad, de la drogadicción y de igual forma de la indigencia. Compañeros, pues esta es la información que tenemos por el momento desde el sector del barrio Balconcitos. Continuamos con más detalles en Oriente Noticias. Yo soy Carlos Cárdenas, Oriente Noticias está informando.